La Dirección de Atención a la Juventud del municipio de Oaxaca de Juárez realizó una expoferia de servicios para la juventud oaxaqueña a fin de acercar los servicios que brindan diferentes dependencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y universidades a la población capitalina. A decir del director de Atención a la Juventud, Alfredo Delgado Cervantes, la prioridad es brindar información a los jóvenes que están pasando por alguna situación de riesgo, desde alcoholismo, drogadicción, una enfermedad de transmisión sexual, violencia en el noviazgo, dado el incremento de estas problemáticas en los jóvenes o simplemente para conocer la oferta educativa de las universidades que se encuentran en la capital. Los censos que se han estado llevando son realmente preocupantes, no tenemos muchísimos jóvenes de muy temprana edad, ni siquiera hablemos de menores de edad, de muy temprana edad estamos hablando de unos 12, 14 años, que no han probado solo una droga, sino ya varias. Tenemos muchísimas mujeres y hombres por igual, realmente no hay una diferencia en ese sentido, un poco más de hombres que mujeres, pero ya se están emparejando las cifras y eso es muy preocupante. Sin embargo, también tenemos los que también se han preocupado por este tipo de situaciones. El reto es informar a todos los jóvenes sobre sus derechos y obligaciones en la sociedad, informarlos para tomar mejores decisiones en su vida personal y profesional. Esta es una de las actividades a realizar todo el mes de agosto con los jóvenes de la capital en el marco del Día Internacional de la Juventud. Los retos vienen desde una parte económica también, nuestro municipio y nuestra dirección tienen retos económicos, tienen retos frente a los que no son jóvenes, los empresarios, así como tenemos también empresarios, tenemos diferentes medios, tenemos diferentes universidades y dependencias que se estimulan apoyando a la juventud, que realmente tienen un compromiso innato hacia los jóvenes, que saben que los jóvenes no solo son un capital humano, sino también un capital importante que detona su economía, también tenemos que casi hay muy poco interés de algunos. Entonces nuestro trabajo como dirección también ha sido hacer reflexionar a algunos empresarios, a algunas instituciones, para que también sean un poco más abiertos y den un poco de más apoyo a todas las inquietudes de los jóvenes. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón. ¡Gracias!